Aunque 20,7 millones de venezolanos estaban convocados a votar este domingo durante los comicios legislativos, los coordinadores de seis colegios electorales de la capital aseguraron que la abstención superó el 80 por ciento en algunos centros de votación. Cuando faltaba menos de una hora para el cierre oficial de varios centros ubicados en los municipios capitalinos de Libertador, Chacao y Sucre, no había presencia de votantes en cola. La regla establece que los centros deben cerrar a las seis de la tarde a menos que haya electores esperando para sufragar. Pese a la escasez de votantes que se ha registrado en toda la jornada, el Consejo Nacional Electoral anunció la extensión del proceso por una hora más. Los comicios en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente el Parlamento no serán reconocidos por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos por considerar que no están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático. Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudieron a las elecciones, se lo hicieron algunos de sus partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia.